cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo agradecimiento especial a don luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá las personas que manejan la parte técnica quienes no saben combatir las preocupaciones es posible que mueran más jóvenes que pierdan años de vida y realmente sobre este tema de las preocupaciones la persona más inteligente que he leído es dale carnegie y básicamente carnegie dice que la preocupación no sirve para nada que lo que hay que hacer en la vida no es preocuparse sino ocuparse y que la preocupación incluso es un mecanismo engañoso de la mente que funciona de esta forma yo no hago lo que tengo que hacer pero vieran cómo me preocupo yo no hago lo que tengo que hacer pero vieran cómo me preocupo lo que hay que hacer es enfrentar los problemas y sobre los problemas y sobre los problemas lo ideal es enfocarse no en el problema sino en la solución dice carnegie que uno no debería preocuparse que debería inquietarse y la diferencia entre preocuparse e inquietarse es que preocuparse es pensar con miedo inquietarse es pensar yo realicé un viaje en el que estuve en chile argentina uruguay paraguay brasil perú bolivia ecuador bogotá y en ese trayecto leí uno de los libros más espectaculares que leído en mi vida que se llama cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida del maestro dale carnegie entonces ahí se dan una cantidad de recomendaciones sobre este tema de las preocupaciones sobre el cual de todas maneras voy a abundar en algunos de mis próximos informes dando claves sobre lo inútil que es preocuparse y la manera como puede enfermar a una persona el estrés y las preocupaciones enferman enfóquese en el problema enfóquese en el problema pero busque la solución yo creo que es mejor estar enfocado en la solución que únicamente patinando en el problema buscar la solución la preocupación y el miedo son la causa de muchas enfermedades no lo dude el ser humano infortunadamente vive con su mente en un pasado que ya no puede cambiar y en un futuro que no le pertenece y por eso deja de vivir el momento presente el aquí y el ahora que es lo único que realmente tenemos alguien decía que cuando una persona vive permanentemente pensando en el futuro no vive cuando no puede enfocarse y concentrarse en lo que está haciendo o en lo que está comiendo o la manera como se está bañando pues sencillamente es una persona que pensando en otras cosas es decir prácticamente no vive si usted mientras come lo único que hace es pensar en el pasado en el futuro no está disfrutando el presente que es la comida y eso hay que disfrutarlo de qué le sirve ganar todo el mundo si por preocuparse pierde su salud palabras más palabras menos un día le escuché a el maestro gonzalo zuluaga un colega mío conferencista y escritor algo que decía más o menos así esta es la historia del pobre paco que por andar buscando dinero perdió la salud y luego por andar buscando salud perdió su dinero y ya sin dinero y ya sin salud allá va el pobre paco en ese ataúd es inadecuado buscar la felicidad solo en el cuerpo sin tener la felicidad del espíritu para mí el ideal es la tranquilidad es vivir tranquilo y para eso hay una clave absolutamente fundamental que es no tener deudas aprender a manejar el dinero aprenda a manejar el dinero para mí gastar más de lo que se gana es la raíz de una inmensa cantidad de problemas un día en uno de mis seminarios de así se habla en público una joven ejecutiva dijo una frase que yo nunca he olvidado y que ojalá usted tampoco olvide dijo uno debe vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga pero hay personas que viven comprando cosas con una plata que no tienen para demostrar lo que no son y las deudas son el origen de una inmensa cantidad de problemas y hay que aprender a manejarlas salir de ellas y no regresar no regresar a las deudas y que tal esa frase ojalá le sirva uno debe vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga y esto de gastar más de lo que se gana es aplicable no solo a las personas sino también a las empresas si una empresa gasta más de lo que gana la situación es absolutamente caótica bueno algunos conceptos sobre otro tema trascendental así se habla en público nunca memorice lo que va a decir tenga claro los hechos y las ideas no las palabras tenga claro los hechos y las ideas no las palabras en el seminario taller nosotros enseñamos cómo hacer para que se le fijen las ideas en la mente y cómo usted puede montar conferencias, seminarios, capacitaciones sobre los más diversos temas pero hay que capacitarse alguien decía llere la cabeza de conocimientos que después esos conocimientos le llenarán la mente de satisfacciones y posiblemente los bolsillos de plata a quien desee este material de resumen de mis libros he escrito cuatro libros del tema de así se habla en público con mucho gusto se lo voy a obsequiar ¿qué debe hacer? escribirme envíeme un correo electrónico a conferencistagermandias arroba hotmail.com queridos oyentes espero haber agregado valor a su vida con estos comentarios con estas recomendaciones no olvide que las personas normalmente tenemos un cuarto de hora en el que se gana muy bien ahorre e invierta con inteligencia porque en cualquier momento pueden llegar las vacas flacas como dijo un día una reina de belleza y dijo una cosa muy inteligente dijo yo disfruto todo y le saco provecho a todo y le preguntaron por qué dijo pues porque mañana todo puede cambiar y eso es así un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo cordial saludo maestro Leymardin desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa